El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Salud, libertad La purga invisible sigue protestando por la ciudad Mañana es tarde y noche, no nos vamos a callar Aunque venga la policía, no vamos a parar de cantar Estamos cansados de tanta mierda, vinimos a protestar Mal naciendo, mal creciendo, mal viviendo, mal muriendo Mal comiendo, mal tragando, mal cagando, vomitando Reprimiendo sentimientos que nos están amargando Reventando, explotando, protestando Seguimos protestando Estoy tratando de contactar a los que se olvidaron A los que no se animan A los que la rutina del cotidiano está poniendo sus vidas Con las deudas de los impuestos y la reconcha de su día Yo les digo vamos gente, tenemos que empezar algún día Cambiar la actitud, escuchar, sonreír, mirar para adentro Acá estoy en mi intento, te lo canto Ahora te lo muestro Puedo ser un buen momento, no sé si es el lugar correcto Pero pensalo, no somos perfectos Si nos aceptamos, ¿qué pasa? Nos crees el afecto Cambiemos a criticar por la acción directa Si no te gusta, cambia Hacelo vos mismo, no seas careta Te dije la jeta Te escuchaste Cada día no me conceptos a los demás Que sos profeta Déjate de esconder, no te mientas No ves que te afecta Tenemos que cantar nuestras penas Nuestras alegrías también Tenemos que cantarlas y bien fuertes Y lo tienen que saber Lo tienen que escuchar Así que no me vengas porque no saben rapear Mi importante es sacar para afuera Con humildad y sinceridad Ese día que te anime lo vas a ver Tu vida cambiará Aparece una guitarra con tus palmas O tal vez solo con tu voz Con un acorde, con dos Lo que se te ocurra podés decir Solo tenés que tener ganas de querer hacerlo Si no querés sentir ¿Quién te reprime? Dice que tenés fea voz ¿Quién es? ¿Quién te reprime? Dice que no sabés tocar ¿Para qué lo escuchás? Por tonelado vas a encontrar Tantos genios que lo único que hacen Es criticar a los demás Críticos genios Genios críticos No nos escuchan más Que están debilitando Asfixiando Con el dedo señalando Ver en desbola Agarrar un papel o un lápiz Y contarte algo Subirte el hambúrguer invisible Que hace rato me estamos cantando Resaltando en contra de todos estos Que nos están dominando Si ya nos dimos cuenta Que nos traten como cordelitos No podemos seguir haciendo De los boluditos Los pepitos Los cieguitos Estamos jugando En la tercera guerra mental Nos traen necesidades Otras muchas más Nos quieren crear Alimentan nuestro morbo Durante todo el puto día No podemos tener adictos Dependientes de las nuevas tecnologías No nos dejemos engañar más Porque todo esto es una gran mentira Lo único que quieres Es que compres y consumas Por el resto de tu vida Es muy necesario Tienes que conseguirlo Tienes que poder libertarlo Que rompas la cadena de consumo Que se acaban los vendedores de humo ¡Fa salud, libertad! Muchas gracias por la paciencia Gracias por ver el video